Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. La paz, el amor, la alegría de parte de Dios, esté contigo en tu hogar y en cada miembro de tu familia. Bienvenido Benito, ¿cómo estás? Bienvenida y bien querida, reciban todo nuestro cariño, hoy es un día muy especial, estamos a la víspera de una fecha importantísima. Señores, elecciones en República Dominicana para los niveles presidencial y congresual. Votar es una obligación del ciudadano, pero votar con conciencia, votar por un proyecto de país. Nosotros los latinos somos muy sinvergüencitas cuando se trata de eso, porque lo primero que uno piensa como ciudadano es, déjame ver qué me conviene a mí. ¿Qué hay para mí? O a los míos, ¿qué hay para mí? Pero usted ha pensado en un proyecto de nación, un grupo de individuos que se comprometan mirando mucho más allá. Hace unos meses atrás celebramos la independencia y cuando hacemos conciencia de esos que se sacrificaron por usted y por mí, pensando en el futuro próximo, señores, eso es un ser íntegro, un ser que tenía temor de Dios, un ser que tenía su conciencia bien clara, un ser que se sacrificó por alguien que nunca iba a estrechar la mano o decir, mira, acuérdate de mí, porque yo te ayudé a subir. Lamentablemente como nación no tenemos esa conciencia, pero hoy, siguiendo sus huellas, quiere traer a una persona, a una profesional, que aunque no somos afines a ningún partido político, pero su propuesta en un debate que llevó a cabo una institución sin fines de lucro y apartidista, nos convenció y nos gustó y por eso queremos que usted la conozca. Priyanka Rodríguez está hoy con nosotros en Siguiendo sus Huellas. Ella es candidata a diputado por el Distrito Nacional, la circunclusión número uno de la Fuerza Nacional Progresista y otros partidos aliados y es una muestra de cómo cuando los ciudadanos dicen, tienen esa preocupación social, dicen, mira, yo voy a poner de lado un poquito mi vida profesional para servir. Entonces, ella es como así mismo una muestra, hay muchos candidatos y la invitación del programa del día de hoy es que usted conozca a los candidatos y algo todavía que va un poco atrás de eso, la abstención en las elecciones municipales, yo pienso que creo que fue la más alta en toda la historia. Si no es la más alta, anda muy cerca y eso es muy, muy, muy preocupante porque significa que cada vez hay más personas que no le importa. Y usted sabe lo que significa cuando a un ciudadano no le importa quién va a dirigir los destinos de su nación, que afecta a todo. Estamos en una situación muy grave. ¿Por qué? Porque yo estoy convencidísima de que así comenzaron los países que terminaron teniendo los dirigentes que no querían y que han llevado los países al derrotero. Entonces, el programa estamos dedicándolo hoy a hablar de política, de por qué usted tiene que interesarse en la política y cuando llegan los tiempos de elecciones, ser participativo. No es candidato, pero vamos a elegir a quien va de acuerdo a mis valores, a los que yo quiero transmitir a mi familia para que formemos la nación, que yo le quiero dejar a mis hijos y a mis nietos. Entonces, en eso nos vamos a mover en el día de hoy, por eso usted tiene que quedarse ahí hasta el final del programa. Sí, pero una política con discernimiento y conciencia. Tenemos un testimonio precioso. Tenemos el segmento de Rosa Iris, ¿qué hay para ver? Ella anda por la calle, por ahí, haciendo unos reportajes y nos va a edificar con ese refrescante segmento que siempre esperamos para la familia. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de nuestra familia, gracias por difundir este contenido de valores. Que el Señor te bendiga y sean todos bienvenidos. Para este próximo mayo 19 tenemos una oportunidad única. Vivimos otros tiempos, vivimos con grandes retos en nuestra República Dominicana. Una nueva generación de ciudadanos se ha decidido por el rol público de servicio y hoy nos acompaña en Siguiendo sus Huellas, alguien que ha dicho, yo quiero servir. Yo no quiero ocupar un cargo público, yo quiero servir. Y sus propuestas las vamos a escuchar hoy aquí, en un programa que usted por 15 años ha visto que no tenemos ninguna bandera política, ni siquiera gubernamental. Priyanka nos acompaña. Priyanka, bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar aquí entre ustedes. Déjenme decirles que yo en su programa estoy celebrando mi cumpleaños, que fue ayer. Pero yo todavía continúo celebrando el 27 de abril. Muchísimas gracias y qué mejor que hacerlo en este espacio. ¡Felicidades! ¡72 horas de cumpleaños! Mire, señora Priyanka Rodríguez es candidata a diputada por el Distrito Nacional, la circuncrición número uno por la Fuerza Nacional Progresista y Aliados. Así es. Entonces, Priyanka viene a contarnos un poquito, vamos a conocerla un poco primero. Obviamente esta no es una plataforma de dar a conocer candidatos, sino que Priyanka viene a hablar un poquito de cómo esta nueva generación, como decía Benito, está incursionando en política. ¿Por qué? Porque ella se motivó a eso. No puede tocar a cualquiera, a mí, a usted que se motive. Y hablarnos un poquito de cómo es que debemos elegir a los candidatos. Porque ella obviamente está concursando en un pedacito, pero el país es muy grande. Priyanka también es psicóloga clínica y psicóloga industrial. Y vamos a comenzar por ahí. Ay, perdóname, Vivian, perdóname. Felicidades por ese diálogo, esa interacción, esa disputa de ideas. Debate, exactamente. Muy bien, ese debate. Muchas gracias. Vamos a conocer un poquito de tu trayectoria profesional y eso, y cómo llegas hasta aquí. Bueno, para empezar, soy psicóloga clínica y psicóloga industrial. Trabajo en el área de discapacidad. Dirijo mi fundación, es Red Inclusiva. La verdadera inclusión en materia de discapacidad. Perdóname, pero caerías muy bien en el Congreso. Porque hay mucha discapacidad. Yo entiendo que sí. Y bueno, esa es una de mis propuestas, pero la conversaremos un poquito más adelante. Trabajo en el área de intervención en crisis en personas y familias con discapacidad. Trabajo con charlas. También tratando de formar a los padres de cómo guiarse en este camino. Y en algunos temas. Estoy certificada en sistema de comunicación alternativo a través del intercambio de imágenes para niños con autismo, específicamente. Que es una de las áreas que más trabajo. Bueno, soy comunicadora y locutora. Es un área que me desarrollo. Yo soy multifacética, la verdad. Lo ejerzo todo. La verdad, lo ejerzo todo. Felicidades. Gracias. Y en el ámbito político, yo empecé primero como activista social. Sigo siendo activista social. Inicié entre 2012 y 2013 por una preocupación que vi en materia de soberanía. Yo fui formada en el ámbito de amor por la patria con un padre policía de la vieja guardia, como dicen. Entonces, a raíz de muchas situaciones que se vienen dando, a partir del año 2010 en especial, luego de la ley 163-14, 168-13, perdón, comenzaron a surgir un sinnúmero de debates y un sinnúmero de situaciones que ponían en riesgo realmente la República Dominicana. Y yo entendí que yo no puedo ser una ciudadana más, que tengo mis deberes. Porque usualmente, algo que siempre menciono es que siempre hablamos mucho de derechos que están en la Constitución y todo eso. Pero dos o tres artículos después están los deberes. Que nadie lee. Nadie lee. Entonces, yo como ciudadana, y voy a utilizar algo muy popular, yo no quiero estar en los bleachers y ver desde los bleachers. Yo quiero estar en el terreno de juego donde se hacen los cambios y luchar y hacer algo todos los días por mi país. Cada actividad que yo hago en mi vida es pensando en mi país. Wow. ¿Cómo ves el panorama político nacional en cuanto a lo que se va a debatir en el Congreso en los cuatro años que usted va a ser diputada, si Dios lo permite? Dios lo permite. Si Dios lo permite. Mira, el panorama político actual es complicado realmente. Y se nos avecina una crisis realmente en materia política. Yo creo que estamos en un tiempo donde todos los partidos, todos los actores políticos debemos sentarnos. Y me incluyo porque hay otros que tienen 40, 50, 60 años. Yo soy una novata, pero soy parte. Entonces, este es un buen momento para sentarse y pensar qué va a pasar en la República Dominicana en materia política. Porque desde la política se decide todo. Entonces, los partidos políticos están en crisis. Y están en crisis porque han venido dándose un sinnúmero de situaciones que no se han sabido manejar, que no se han sabido regular con el paso del tiempo. De muchas formas se ha fallado, de muchas formas se le ha fallado a la nación. Entonces, yo entiendo que debe haber una reestructuración. Y no me refiero específicamente a cambios generacionales, ¿no? Porque van a venir esos cambios. Hay muchos jóvenes ahora involucrándose en política, pero necesitamos también a aquellos veteranos para poder continuar y aprender. Claro, todo es un balance. Pero nosotros necesitamos reestructurar todo lo que tiene que ver con el sistema político y pensar sobre todo que la política de la República Dominicana tiene que encaminarse a una política de nación, no a una política partidaria. Exactamente. Ese punto lo tomo. ¿Por qué es tan difícil para la Cámara Baja dar la impresión de que están haciendo lo correcto? Bueno, lo que sucede es que hemos pensado de forma particular. Exacto. Usualmente como partidos, independientemente de lo que sucede allí, porque las cuestiones no son personales, son partidarias. Aunque ustedes vean esa disputa, realmente son partidarias. Pero en todo se mueve un interés, en la vida social, en la vida empresarial, en la vida comunicacional, en la política es exactamente igual. Todo es un interés. A veces no se trata simplemente de tomar decisiones en favor del país. Se trata de que si yo soy opositor, y me refiero a cualquier partido, si yo soy opositor, yo tengo que tratar de hacerle ver a la gente que tú lo estás haciendo mal. No importa lo que tú hagas. Yo tengo que hacerle ver que tú lo estás haciendo mal. Y mi oposición, que debería ser de estrategia y de servicio, para que la gente vea algo diferente. Exacto. Lo que se va es un avasallamiento hacia el otro. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos cambiar en la política. Que no se trata de tú ser un opositor simplemente para tratar de opacar el trabajo que haga el otro. No importa el partido que sea. ¿Y cómo tú crees que vamos a lograr eso? O sea, tener como un proyecto de nación en donde todo el mundo sepa que no importa quién hizo qué, sino que lo que estamos construyendo es esto de aquí a 20 años, por ejemplo. Sí, eso es lo común. Como muchos países. Mira, al inicio yo te dije que entramos en una crisis política. Y en los próximos años nos vamos a tener que sentar para reestructurar eso. O sea, tenemos que sentarnos. Y tenemos que sentarnos porque nuestro país está en riesgo en muchas materias. Entonces, ya no se va a tratar de que yo soy de un partido o yo soy de un color o... Es que la población, en sí, la ciudadanía, yo entiendo que va a ser una exigencia a tal punto en que nos vamos a tener que sentar y vamos a tener que hablar de cómo dirigir la política en la República Dominicana. Que ha habido momentos que parecería que se iba a dar y al final terminamos en lo mismo. Sí. Entonces, y no a favor de un proyecto de nación. ¿Cuáles son esos proyectos que tú ves que van a estar como... o ideas? Mucho va a depender de cómo queden compuestos las cámaras, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los temas como que más se van a debatir en esos cuatro años que vienen por ahí? Mira, hay un tema que aunque mucha gente entiende que no es prioridad, yo entiendo que va a ser un tema prioritario, no solamente en la Cámara de Diputados, sino en el Congreso y en todos los estamentos del Estado. Y es la parte de soberanía y seguridad nacional. Por supuesto. Y nosotros tenemos una situación, señores, hace unas semanas, por ejemplo, cuando se habló de que íbamos a un segundo genocidio en Haití, con las bandas amenazaron de que venían hacia República Dominicana. Y con posibles avlanchas que tengamos en los próximos meses. Nosotros... Hoy es 28, pero nosotros no sabemos si vamos a tener elecciones. Vamos a ser honestos. Mira, con ese portón que tenemos en Juan Amende, eso no ocurre. Eso es un portón. No, no, no. Con el portón. Sí, no, eso es imposible. Yo no quiero reír. Yo estoy feliz. Pásenme reír. Porque es un tema demasiado serio. Pero ¿cuál portón? ¿El que se quitaba de los lados? El que tiene el supercandado grande, blindado, que lo quita. Nosotros tenemos una de las fronteras más inseguras del mundo. No nos hemos preocupado en proteger realmente nuestro territorio. Y no nos hemos preocupado en proteger nuestro territorio y de limitar realmente nuestra política fronteriza y nuestra política de migración. Porque son muchas, son muchas las personas que se lucran de lo que sucede en la frontera. Y no estoy hablando solamente de tráfico de haitianos. Claro. Quizás lo menos que pase por esa frontera sean haitianos. Y entonces estamos hablando de una problemática internacional porque lamentablemente tenemos dominicanos y extranjeros que han conspirado para que todo esto pase. El desorden, el problema que hay, es parte del negocio. Y por eso muchos no quieren que se corrijan. A mí me sorprendió porque en mis cuarenta y tantos de años que yo tengo, primera vez que yo veo una fila de vehículos militares caminando hacia la frontera. Ya eso es como que, wow, está pasando algo. No sé si te acuerdas. O sea, eso salió en el periódico y fue bastante impresionante. Y obviamente esos son de los temas que se van a debatir, de cómo vamos a lograr ese par. ¿Algunos otros que pudieras mencionar? Sí, yo entiendo que también viene la situación del proyecto de código penal, que indudablemente, independientemente de tres causales y todo, tiene que llevarse a cabo el proyecto de código penal, tiene que trabajarse el proyecto de código penal. Nosotros tenemos un código penal de 20 años y pico, muy atrasado, donde la víctima es colocada como el victimario. El victimario tiene más ventajas ahora mismo que la víctima con ese código penal, donde tú no te puedes defender. Tú tienes cárcel por defenderte de una persona que te quiera abusar, que te quiera asesinar. Una de las situaciones que entiendo, según lo que hemos evaluado, que tiene detenido el código penal, ni siquiera son las tres causales. Señores, son las penas acumulativas, que en esta ocasión, en este proyecto, llegan hasta 60 años. Y como se dice popularmente, nadie va a afilar el cuchillo para su garganta, porque esas penas también recaerían sobre los funcionarios que accionen en contra del Estado, porque esos, por ejemplo, los políticos que han estado sometidos a dos y tres años, porque no se les puede juzgar de forma independiente sus actos, ahora sí se les podría juzgar de forma independiente. También hay penas administrativas para las empresas. Y aquí sabemos que hay monopolios que ponen y quitan diputados, senadores. O sea, todo esto está dentro del código penal que no se ha aprobado. O sea, todo esto está dentro del proyecto del código penal. Hay que hacerle otras modificaciones realmente, hay que darle unas revisiones. Pero esa es una de las razones. Por ejemplo, a ti si te dicen, vamos a poner a Priyanka, gana Priyanka, que era Dios, y la van a poner en una comisión. ¿Cuál te gustaría? Hay que evaluar tu propuesta. Todavía no se ha ganado mi voto. Hay que evaluar. ¿En cuál te gustaría a ti estar? Mira. Y compensa, Benito, para que vos te portes a tocar. Probablemente, por mi área de carrera, yo entiendo que el área de salud es un área donde podría desempeñarme muy bien. Conozco el área. Vengo trabajando desde hace mucho tiempo con personas con enfermedades catastróficas, personas con cáncer, personas... De soledad cognitivo. Sí, sí. No, no, no. Nosotros tenemos una crisis, pero no se quiere hablar, ni se quiere tomar el tema, ni tratar de la forma que se debería, de forma responsable, porque cuando se trata de esa forma, hay que accionar. Y a nadie le interesa accionar. Mientras más enferma nosotros tengamos a una población, es mejor para todos. Para todos aquellos que quieren manejar muchísimas cosas, para todos aquellos que quieren hacer y deshacer en un país. Entonces, nosotros tenemos una crisis en materia de salud y una crisis en materia de salud mental. Un país, por ejemplo, con un 0.39% del presupuesto de salud para salud mental, ¿cómo tú quieres que funcione la salud mental? Bueno, funciona hasta que hay 5, 6, 8, 10 suicidios corridos y aparecen... Como está sucediendo últimamente. Como está sucediendo. Y los periódicos lo sacan a la luz pública, primera página, y ya es una crisis nacional. Vamos a dedicar los próximos minutos, ya un poquito saliendo del rol de candidata per se, sino un poquito de dar conciencia a la gente de por qué debemos votar de manera consciente, valga la redundancia. ¿Cómo vamos a elegir nuestros candidatos, nuestros preferidos, los que vamos a votar, a diputados y senadores? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en esa gente? ¿Cómo dejamos de coger los 500 pesos y el picapollo, como dicen, verdad? Y mil cosas más que andaban por ahí en las elecciones... Ah, no, de todo, de todo. Mucho dinero, señores. De verdad, yo creo que es la vez en donde yo he estado más consciente y de cerca cómo andaba el dinero. ¿Cómo vamos a hacer que usted que nos está viendo y toda su familia que está alrededor, elija bien? Mira, lo primero es, quiero mencionar esto, y es que una de la población que menos se movió a votar fue la clase media. Y, señores, ustedes deben pensar, deben reflexionar en que las cargas del país están sobre nosotros. Totalmente. O sea, nosotros pagamos a los de arriba y pagamos también a los de más abajo. Entonces, nosotros somos la clase que estamos más cargados en materia tributaria, en materia de todo en el país. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, nosotros tenemos una gran ventaja al momento de votar. Y les digo que mucha gente indica, no voy a votar porque no creo en políticos. Bueno, esta es una buena ocasión para usted comenzar a buscar qué políticos usted quiere que le representen. Porque una situación es el político que hace mucha campaña, pero usted tiene la opción de buscar la trayectoria de ese político. Sin importar partido. Claro, porque, y también tener en cuenta, señores, es importante tener en cuenta, evaluar qué candidatos se suben en una ola para ganar el favoritismo de la población. Usted tiene que saber si de repente ese candidato ahora surgió como candidato y asumió un discurso que nunca en su vida lo había asumido. Y también tiene que evaluar qué candidatos tienen una trayectoria de trabajo con esos temas sin hacer cambios en su discurso. En esta ocasión, nosotros no tenemos arrastre en ningún nivel. Lo que quiere decir que usted puede votar por un diputado de un partido, un senador de otro partido y un presidente de otro partido. Y eso le da ventaja a usted de fraccionar los votos. Por eso yo siempre digo, no vote por colores, no vote por partidos, vote por personas. Vote por candidatos que le hayan demostrado, a través de su trayectoria, que son honestos o que tienen algo realmente para ofrecer a la nación. Vote por calidades, por varías. ¿Hay algún lugar, alguna plataforma que exista donde podemos conocer a los candidatos actualmente? Porque, por ejemplo, está Votabien por ahí. Eso iba a mencionar. Bueno, Votabien, que está haciendo un magnífico trabajo con candidatos de valores, con candidatos que representan los valores fundamentales de la sociedad dominicana, esos valores que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, los valores cristianos, la formación, la familia, esos candidatos que se han evaluado porque ellos se evalúan e investigan y me llena de orgullo decir que yo estoy ahí en esa plataforma. Claro. Entonces, a mí lo que más me gusta de ellos es cuando todos los que votan a favor del aborto y todo eso salen con su equi ahí. ¡Pah! Al otro día de votar, ellos lo suben en el Congreso, exactamente. Sí, entonces, es importante que podamos elegir esos candidatos que representen. Señores, nosotros hemos tenido un buen bombardeo contra la familia durante muchísimos años y ahora vemos una violencia desbordada. No solamente, usualmente se habla de género, la violencia es generalizada. Olvidémonos de género específico. Pero hasta en el tránsito se ve la violencia. Es generalizada. Señores, si nosotros no tenemos niños y adolescentes bien formados desde su base, nosotros no podemos pretender tener buenos ciudadanos adultos. Entonces, la base fundamental de nuestra sociedad, como me lo decían a mí en la escuela chiquita, en la familia, la familia es una institución donde el individuo toma formación. Y por eso debemos abogar, por personas que quieran incentivar el trabajo de la familia, volver a esos valores familiares. Tú sabes, ya que estamos terminando, Priyanka, esta inclusión de nuevas figuras políticas con unas mentalidades demasiado amplias y liberales en una sociedad que, a mi punto de vista, es muy tradicional. Yo como dominicano soy muy tradicional, aunque tengo muchas libertades por los años ya arriba. ¿Esto es libertinaje o es realmente libertad? No, la libertad tiene sus límites. La libertad tiene sus límites. Y en la Constitución te dice claramente lo que es la libertad. Lo que pasa es que la libertad se ha querido, o sea, han querido cambiar la libertad por libertinaje. Hoy te venden que tú puedes hacer lo que tú quieras, y eso es democracia. No, usted no puede hacer lo que usted quiera, porque la sociedad tiene reglas. Camino para acá, nos encontramos un señor parqueado en el mismo centro de la calle, pero chateando. Como nada. Estaba parqueando, combinando para abajo. Pero caballero, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, no. No, 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 es que hay reglas sociales. Y cuando usted rompe esos parámetros sociales, todo se desordena, todo en absoluto. O sea, nosotros como ciudadanos debemos cumplir reglas. Y esa es la libertad, que lo que yo haga no afecte el buen funcionamiento de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos han... Pero no, eso no se llama inclusión hoy en día. No, no, no. Mis adentros, que son tan particulares, deben ser aceptados por los demás. Mis deseos, mis... No, 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 pero es que tus deseos, ok, son tus deseos, pero tus deseos no pueden ir en contra de las normas sociales, de las pautas sociales que tenemos. ¿Por qué me lo están vendiendo así ahora? Bueno, por eso no quiere decir que esté bien. Porque cuántas cosas ilegales no se venden. Y no necesariamente están bien. Y son infracciones a la ley. Entonces, ¿qué es lo que realmente, por lo que nosotros debemos abogar? Por hacerle un frente, hacer un stop y hacerle frente a todas estas agendas que son impuestas en nuestra cultura. Yo creo que ya me gané su voto, ¿verdad? Sí. Yo espero que ya me haya ganado su voto. Entonces, una de nuestras... De nuestros retos realmente, porque vienen más fuertes, ¿eh? Déjenme decirles que vienen más fuertes. Claro que sí, pero imagínate. Es hacerle frente, como sea, a todas esas agendas y proteger, señores, a nuestra sociedad. Porque nosotros tenemos unas generaciones que van subiendo, una generación que va subiendo. Cierto. Y no podemos permitir que esa generación se nos pierda. Porque son, no el futuro, son el presente de la nación. Brillanca, vamos a un mensaje final, porque el tiempo se nos acabó. Básicamente, obviamente, tu candidatura. Decir dónde estás, o sea, quiénes te vamos a encontrar ahí, ¿verdad? ¿En cuál lugar? Y básicamente esto, como reforzar el tema de elegir, vamos a poner la... ¿Cómo entrar a la plataforma de Votar Bien? Claro. Busque todo lo periódico, la gente que te ve los carteles en la calle. Los debates. Déjame ya ver quién es este. Ok. Googleelo. Busque su historia de los últimos años. Hay diputados ahí que son perennes, que tienen 20 años ahí. Oh, sí. Y vaya a ver los proyectos que han hecho. Y muchos no han hecho nada. Y no han hecho nada. Busque los proyectos que hicieron esa gente que se están religiendo. Hay muchos diputados que dicen, quiero ser alguien, vote por mí. Entonces, básicamente, este minutito del mensaje y, obviamente, de cómo encontrarte a ti. Muchísimas gracias. Bueno, lo que siempre le he dicho a nuestros ciudadanos, elijan bien. Nosotros podemos elegir bien. Y nosotros podemos lograr construir un mejor congreso para toda la República Dominicana. No solamente por ti, sino por todos los nuestros, por nuestro país. Brillanca Rodríguez, en la casilla 22 de la Fuerza Nacional Progresista. Pero que no se preocupe. Si usted no quiere, por alguna razón, votar en la Fuerza Nacional Progresista, puede votar en la casilla 5 del Partido Reformista. Y yo espero, sinceramente, poder contar con su favor. Pero no me voten por votarme. Busquen mi trayectoria. Que mi trayectoria habla por sí sola. Así es. Gracias por el privilegio de tenerte aquí. Señores, esperamos que sigan surgiendo personas que se quieran dedicar a servir a través de la política en nuestro país, como lo está haciendo Brillanca. Y que lo apoyemos. O sea, que el que lo está haciendo mal, se le dé para atrás. Y el que quiera hacer algo bueno, orar por él, obviamente, para que no se corrompa. Porque esto no es fácil. El sistema no es fácil. Para mantenerse, se necesita que el Espíritu Santo esté ahí guiando a la gente. Todo el tiempo. Mira, Alfredo Pacheco perdió mi voto. Bueno, que el Señor le bendiga y nos vemos en el próximo segmento. ¿Qué hay para ver? Para saber lo que pasa en tu parroquia, en tu iglesia, en tu mundo, con el Papa. ¿Qué hay para ver ahora incidiendo sus huellas? Y voy a iniciar con lo que me gusta. Las palomitas y el refresco. Pero he dejado eso para utilizar otro producto que sea menos dañino. Pero las películas son mi preferencia en este momento. Y voy a iniciar, bueno, con una película nuestra que es Capitán Avispa. Que ya está en los cines. Y que ustedes saben que viene a partir de esta canción, Las Avispas, de Juan Luis Guerra. Que ya tiene casi 20 años esta canción, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos una película animada, con voces muy especiales, como Juanes, Alejandra. Varias personas que han colaborado y que ya en otras ocasiones han cantado con Juan Luis Guerra. Ustedes saben que aunque es un cantante secular, le da muy bien a la música cristiana. Y esta película no es la excepción. Pasan situaciones como en la vida, que hay personas que nos quieren atacar. Otros nos quieren hacer daño, supuestamente. Pero en ocasiones nos dan grandes enseñanzas. Pero ve el trailer, si no ha ido, para que después se muestre. ¡Capitán Avispa! ¿Quién estará detrás de todo esto? ¡Me rehúso a entregarnos en una batalla! Tranquilo, Bobby. Tranquilo. ¡Ataque! Una última batalla. ¡Fuerte y valiente nunca miente! ¿Dónde está el Capitán Avispa? ¡Esto será épico! Me voy con la número dos, que hoy solo tengo dos. Cabrini. Cabrini es una película dramática de una santa estadounidense que se enfrenta a esto de la iglesia y la situación con las mujeres. Incluso, en un momento que les llega un comunicado, creen que van a aceptar la propuesta que tiene Cabrini, pero no. Es solamente una invitación, tiene una conversación con el Papa, es muy especial. No se la voy a apuntar, porque si no, ustedes no la van a ver. Pero esta película que está con nosotros, desde el Día de la Mujer, en vocación del momento, es digna de ver Cabrini. Porque no solamente es el papel importante de la mujer, sino también lo que puede hacer una santa por el bien de los que ama. Porque amaba a todos, pero decía, si aquí tengo que morir, aquí moriré, pero a precio de amor. Abran los ojos. Observen todo. A ellos hemos venido a servir. Cuidado, madre. O este lugar la devorará. Incluso las ratas viven mejor que los niños de Python. Las ratas. Entonces deberíamos llevar la alcantarilla a ellos. El problema es que tengo que escribir artículos que la gente lea. No es seguro. Ni para usted, ni para sus protegidas. A precio de sangre. A precio de fe. Pues me voy para YouTube y voy a hacer dos recomendaciones. Radioseminario.com ¿Por qué menciono esta página? No sé si ustedes ven EWTN, pero EWTN tiene una gran variedad. Y dentro de su programación tiene Mi Familia Católica. Mi Familia Católica es un segmento que da a conocer siempre la vida de una santa, pero de manera divertida para los niños. Y va hablando de todas las santas que tienen ahí, realmente entre por Santa Clara de Asís, que tiene una historia muy bonita, pero usted tiene, mire, véala conmigo. Mire todo lo que tiene, mire las imágenes motivadoras de Radioseminario. Así que yo le sugiero que vaya a YouTube y busque a Radioseminario, porque no solamente vamos a aprender a los adultos, sino que está presentado de manera tal que quede interesante para los niños. Y la número dos es Balibán, o la casita sobre la roca, como ellos, que ese es el slogan de ellos. A mí siempre me ha llamado la atención esta página. Ellos también tienen un segmento en EWTN, pero ellos narran las historias de la Biblia de manera creativa. Luego es una situación entre un caratón, una rana, que no es un animal que me llama la atención. Pero las historias son muy buenas y vale la pena entrar a Balibán. Ellos tienen otras ofertas, de que si uno quiere comprar el paquete completo, ya hay que hacer inversión. Pero definitivamente, que en la página y en EWTN, que aprovecho para promocionar, está el segmento de la casita sobre la roca, Balibán, y que es digno de ver. Bien, entonces me voy para Instagram, porque es importante que usted sepa que nosotros, siguiendo sus huellas, estamos en Instagram, estamos en YouTube, y usted puede repetir este programa. ¿Cómo lo repite? Lo comparte a la gente que no ha visto esta información que es preparada por todos los equipos desde el corazón, para el corazón, y desde el amor de Dios. Pero también estamos en Facebook, y cada semana hacemos un live de un segmento que haya gustado, que la gente pide, pero también le damos seguimiento a las parroquias, y a las actividades, así que usted tiene que conocer. Todas las redes de Siguiendo Sus Huellas, porque estamos en todas. Y por supuesto, tenemos una página, siguiendosushuellas.com, que ahí está todo lo que es la historia de Siguiendo Sus Huellas, porque Siguiendo Sus Huellas ya es adolescente, cumplió 15 años recientemente, y la historia siempre es bueno conocerla, para entonces apreciar el presente. Y entonces como aquí hay que hay para ver, para hacer, para disfrutar, yo estuve en estos días, en la inauguración del Museo Cardenal Sánchez. ¿Usted conoce al Cardenal Sánchez? Mire, Sidiaco María Sánchez, ahí en base del Cardenal, fue el fundador de las Hermanas de la Caridad, del Cardenal Sánchez. Y en nuestro país, están en 11 países, pero en nuestro país tienen politécnicos, asilos de ancianos, colegios, escuelas, guarderías, ellos están en 11 países, hacen un trabajo especialísimo, las Sanchinas, le dicen estas religiosas, que no solamente él fomentó la orden religiosa, sino que también a los seminaristas, le daba seguimiento en su momento, pero le conocemos desde las Sanchinas, y ahora tenemos un museo, que se llama Museo Cardenal Sánchez, en la zona colonial, venga conmigo, yo sé que usted ha ido haciendo el paseo ahora, y ha tenido esa motivación de ir, pero tiene cosas especiales, señores, cosas de este, que ahora es real, porque próximamente será ya santificado, conservamos muchas cosas importantes y especiales, de Sánchez, en este museo, que usted tiene que ver, es como emocionante, y tú decir, wow, esto lo usó, este santo, este devocionario de Dios, está entregado a los pobres, así que vaya conmigo, ahora ha ido en las imágenes, es verdad, pero vaya de manera personal, y disfrute este museo, que está abierto, a todo el público. y ahora es lo más claro que está en la superficie, y así que sea... y ahora yo no les he dicho donde estoy porque lo que tengo detrás no es lo que tradicionalmente tengo pero estoy en el seminario menor es un buen pastor y solamente lo voy a dejar con esto nosotros estamos educando a nuestros hijos digo hijos porque hay otro adolescente de una etapa preciosísima y le inculcamos estudiar hacer una carrera, viajar tener hijos y los padres nos ponemos así gruesos, anchos cuando pensamos que podemos tener nietos pero casi nunca le ponemos la opción de ir a un centro de formación a una vocacional, a un retiro y ver si nuestro hijo tiene una vocación al sacerdocio porque si es para sacerdote que nació y se casó no será feliz y viceversa pero hay que ponerle todas las opciones a nuestros hijos vivimos en un mundo complicado con pocas opciones entonces por eso yo hoy estoy en el seminario menor es un buen pastor un centro de formación para adolescentes en proceso de discernimiento para el sacerdocio o para otras áreas de la vida pero está aquí este centro que quizás no conocemos así que después de la pausa yo les voy a presentar yo les voy a presentar al rector en este momento del seminario y vamos a hablar un poquito de la esencia de esta institución y que tiene para nosotros en este momento que podemos apoyar porque siguiendo sus huellas también hay que apoyar ¿verdad? siguiendo sus huellas así que hay para ver para hacer para disfrutar y también para conocer y apoyar así que quédese ahí que después de la pausa o de unos minutos ¿verdad? volvemos con esta entrevista para cerrar siguiendo sus huellas por el día de hoy ahora como les dije les prometí estoy en la capilla del seminario menor Jesús buen pastor para reunirnos o aprender un poco más con su rector el padre Antonio José Pina y aquí los tenemos para que nos hablo un poco del seminario menor y ¿en qué se basa esta institución? el seminario menor es un buen pastor es una casa de formación donde recibimos aquellos jóvenes que a temprana edad expresan el deseo de ser sacerdote entonces después de un proceso de acompañamiento de discernimiento entonces le damos entrada al seminario donde continúan los estudios del bachillerato y es una formación integral además que nos ofrecemos así es que es la misión principal del seminario menor acompañarles en ese proceso de discernimiento para que descubran si realmente es el camino de Dios el sacerdocio a la vocación a la cual Dios le está llamando o es otro camino de manera que es una experiencia muy abierta muy libre se trata de acompañar en el discernimiento ok es algo importante para que yo decía al principio y es que los padres les damos todas las acciones a los hijos pero nunca le decimos mire vamos a ir al seminario a ver si usted quiere pasar un rato aquí o sea como un joven como un padre tiene acceso a este lugar para que su hijo viva una experiencia que se llama ¿cómo se llama esa arquitectura? jornada vocacional jornada vocacional convivencia vocacional ¿qué significa eso? ¿qué significa? bueno se trata de que ellos vengan al terreno a conocer lo que hacemos lo que vivimos y que tengan contacto directo con los seminaristas que están viviendo de experiencia de discernimiento vocacional y ahí ellos van descubriendo si realmente es el camino de Dios así que con toda libertad a la vez quiero exhortarle a los padres que se atrevan a traer a sus hijos a invitarles a motivarles para que nos conozcan en el seminario y así puedan también tener la oportunidad de compartir con otros jóvenes con inquietudes iguales o semejantes ¿cómo nos enteramos padres de esas jornadas? bueno para enterarse de la convivencia o jornadas vocacionales tenemos pues la oficina y también por medio de las redes sociales para hablar ocasional SD el teléfono de la oficina 809-608-3934 es el teléfono personal y ya el institucional que es 829-227-7019 es bueno destacar padre que nosotros vamos a hacer un programa completo para conocer el seminario pero hoy no queremos dejar de decirle a la gente que somos los fieles que mantenemos el seminario que somos nosotros los que colaboramos y que ahora precisamente tenemos una actividad en la que podemos colaborar ¿de qué se trata? claro que sí pues en esta este camino más bien este proyecto de Dios donde todo fiel está invitado a formar parte de este proyecto primero por medio de la oración de la promoción vocacional y luego de la colaboración de la aporte económico de acuerdo a la posibilidad de cada uno entonces precisamente tenemos el pasaría familiar 5 de mayo del año en curso y son en 3 diámetros primero tenemos una rifa y ya los boletos lo estamos distribuyendo por parroquia cada boleto tiene un costo de 500 pesos con premios interesantes 2 mil dólares es el primer premio un segundo premio un televisor de 60 pulgadas y un tercer premio un aire acondicionado así es que son muy interesantes les puede servir también los agraciados pueden llegar para sus madres por el día de las madres que estarían cerca también así es que les invitamos a apoyarlos en esta actividad de manera que es el otro primero la prima vía tómbola que será realizada el 5 de mayo un pasaría familiar completo un pasaría ya que tendremos juegos y espacios de combatir para los niños además un equipo acompañando a los niños para que su padre puedan combatir de manera tranquila así es todos los caminos conducen este 5 de mayo al bazar quermés y rifa por tómbola al seminario menor de su compastor por solo 500 pesos 2 mil dólares por 500 pesos por tiempo segundo premio un aire acondicionado un aire acondicionado siguiente premio un televisor un televisor de 16 de la puerta o sea usted está premiado y además tras los niños se quedan aquí en el interior y los padres se quedan tranquilos o más luminosos es una actividad muy bonita muy hermosa y va a colaborar por la formación y manútense del seminario menor de su compastor así que agradecemos al padre por esa hermosa noticia que vamos a colaborar y también vamos a ver gracias gracias a ustedes por acercarnos a nosotros para que muchas personas de buena voluntad conozcan la obra del señor que donde estamos colaborando así que bendiciones y paz y lo esperamos ese día 5 de mayo para compartir y conocernos aquí en el seminario menor de su compastor excelente muchas gracias y ya estamos terminando y ya estamos terminando pero quiero que nos quedemos con siete cosas para vivir resucitados una superarlos todos los días debo revisar que cosas tengo que ajustar para ser mejor persona mejor cristiana dos reflexionar todos los días me encanta rezando hoy punto org que tiene una parte que dice examen del día y uno entra ahí escucha como en tres minutos le va diciendo qué pasó qué persona se me acercó o sea un examen diario es muy importante acercarnos a la oración cuando nos superamos cada día es porque hacemos la revisión cuando reflexionamos es porque oramos la oración es clave para el ser humano es como el agua a las plantas en el momento de ir ayudar al prójimo no andar como los caballos estemos mirando a nuestro alrededor a ver quién nos necesita es clave actuar con bondad no de manera mecánica o técnico para que me vean sino desde el corazón ser solidario con nuestros familiares en ocasiones es fácil ser solidario con las personas que nos rodean pero con nuestros familiares se toda alguna vez es difícil porque siempre están con nosotros y hoy lo conocemos y por último acercarnos a la oración cada dos o tres meses y cuando veamos la necesidad porque no hay un espacio tan grande me encanta un sacerdote que siempre decía cuando nos confesamos nos fortalecemos y cuando nos llegan las tentaciones tenemos más herramientas no es que somos los superman el cuerpo es Dios pero Dios nos hace fuerte en la divinidad es importante que cada uno de estos detalles lo tomemos en cuenta ¿por qué? porque uno conecta con el mundo así que ya ustedes saben esto fue que hay para ver esta semana siempre que usted quiera investigar que hay para ver para hacer o para disfrutar tiene que venir a que hay para ver pero que sea decidiendo sus sueños va va le damos las gracias a usted por haber estado con nosotros toda una hora esperamos que haya sido de mucho beneficio y que desde ya usted se mantenga en oración por nuestro país porque este segmento se llama escúchanos señor llame a los miembros de su familia para que oremos juntos las necesidades que hay en su hogar que hay en su corazón si hay algún enfermo también vamos a presentárselo al señor vamos a presentarle al señor a nuestros jóvenes los matrimonios sobre todo aquellos que están en crisis vamos a presentarle al señor a los que están privados de libertad en este momento va a orar con nosotros Brillanca Rodríguez a quien le damos las gracias desde ya por este pequeño momento que nos ha permitido compartir vamos a estar a nuestros ojos y orar de esta manera padre cuantas gracias debemos darte por tu misericordia y tu amor para cada uno de nosotros y para nuestro país que aún en medio de tantas circunstancias seguimos de pie esta es tu nación señor toma el control de República Dominicana señor toma el control de tu pueblo señor te presentamos a este equipo padre a este equipo que bendice a este equipo que proclama a este equipo que informa señor te presentamos a las familias Dominicana a la familia que ha sido tan avasallada señor para que seas tú quien nos unas para que seas tú quien nos guíes te presentamos a la juventud padre a esta juventud que ha sido tan atacada señor que no tiene la culpa que ha sido avasallada con tantas ideas erróneas a nuestros niños señor a nuestros niños que está en tanto riesgo en estos momentos con todas estas agendas te pedimos por todos los matrimonios en especial por aquellos que tienen problemas aquellos matrimonios jóvenes señor para que tú los guíes en un camino de fe te presentamos a aquellas personas privadas de libertad señor para que tú permitas que tomen conciencia para que tú permitas que se vuelquen a ti señor para que tú permitas que puedan seguir un camino de fe y arrepentirse señor y arrepentirse reconociendo tu misericordia y tu amor para cada uno de ellos te pedimos señor nueva vez por nuestra nación padre no nos desampares toma el control de lo que sucede en nuestra frontera señor bendice a ti bendice a su gente señor y permite que ese país pueda salir adelante señor porque nosotros también seremos beneficiados si ese país puede avanzar bendice República Dominicana señor amén bendice a tu pueblo señor es el anhelo que tenemos incidiendo sus huellas esas huellas que nos van por el camino correcto siguenos en las redes sociales termina de ser parte de tu familia estar con de la mano así con todos ustedes el señor les bendiga el señor les regale gracias y favor voten voten bien no se vayan a votar sin ir a misa es muy importante discernimiento y favor de lo alto mucho cariño su verdad me da vida su verdad la silencia es mi familia sus valores mi lucero que los sepa el mundo entero que yo estoy que yo estoy que yo estoy siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas